Un debate muy común entre los emprendedores es cuántas fuentes de ingresos hay que tener. Dejame en la caja de comentarios cuántas crees vos que son suficientes. Independientemente de esto, hoy te quiero traer 7 fuentes que podés comenzar a tener en cuenta para generar ingresos, algunos pasivos, otros activos, que te sirvan como base para tu libertad financiera. Empecemos. Número 7. Rentas bursátiles. Esta es una de las rentas más utilizadas, dado que es muy fácil convertir a muchas de estas rentas en una fuente de ingresos pasivos. Acá podemos meter ingresos provenientes de acciones, ETF, bonos estatales, bonos corporativos, fondos, forex, criptomonedas, futuros, opciones y CFDs, siendo todas estas las principales alternativas de trading hoy en día. Muy conocidas todas. En la descripción te dejo todos los videos de estas opciones y todas las opciones que vienen para que profundices en la que más te guste. Número 6. Rentas automáticas. Estas son rentas financieras automatizadas por medio de inteligencias artificiales, el copy o incluso bots. Digamos que son las rentas del punto anterior, pero con una pequeña vuelta de tuerca, en donde programamos un sistema para que haga todo el trabajo por nosotros. En el punto anterior, éramos nosotros los que operábamos por medio del trading. Acá delegamos esto a un tercero. Ese tercero puede ser un robot o una persona. En el caso de la persona, se llama copy trading y hay muchas plataformas que ofrecen este sistema, en donde un tercero opera por nosotros y nosotros copiamos de manera automatizada su estrategia. En el caso del robot, consiste en programar un software para que ejecute las operaciones en base a una estrategia predefinida. Recordá que tenés todos los videos acá abajo en la descripción de cada uno de estos temas para poder profundizar. Número 5. Rentas inmobiliarias. Son ingresos provenientes del alquiler o la venta de inmuebles. Acá tenemos dos alternativas, inmuebles propios e inmuebles de terceros. En el caso de los inmuebles propios, es el bien conocido comprar, alquilar, vender. Compramos una propiedad, la alquilamos hasta que alcance el máximo valor de mercado en cuanto a evaluación, y la vendemos para comprar otra propiedad mucho mejor. Si no tenés tanta plata para poder hacer esto, simplemente pasamos a la segunda alternativa. Los inmuebles de terceros a través del crowdfunding. Es básicamente lo mismo que en el punto anterior, solo que se requiere mucho menos capital, ya que es una inversión que hacemos conjuntamente con muchas otras personas. En vez de comprar una casa solo, compramos esa casa de a muchos, y cada uno se lleva las ganancias de manera proporcional. En este caso no es necesario hacerlo de manera individual en el sentido de contactar a los otros inversores. Si bien se puede hacer, lo mejor es buscar un crowdfunding que ya esté armado, nos agregamos a ese crowdfunding, una vez que se fondea todo, comienza el tema de la inversión, y nosotros vamos a recibir las ganancias de manera proporcional. Ya existen un montón de plataformas que ofrecen este servicio, así que es realmente muy simple. Número 4, rentas crediticias. Estos son ingresos basados en los préstamos que realizamos a las personas. Acá tenemos tres opciones, préstamos propios, préstamos con intermediación, y préstamos de terceros. Préstamos propios es realmente simple. Préstamos nuestra plata y perseguimos a las personas para que nos la devuelvan con los intereses. En el segundo caso es exactamente lo mismo, pero con una plataforma intermedia que se encarga de perseguir a las personas por nosotros. Y en el tercer caso es directamente no prestar nuestra plata y prestar la plata de un tercero que se ofrece. Nosotros solamente llevamos clientes y nos pagan una comisión en función de la magnitud del préstamo. En cada uno de los casos, lógicamente se van reduciendo las ganancias. Vamos a ganar mucho más si nosotros prestamos nuestra plata, que si usamos una plataforma de intermediación, que si utilizamos la plata de un tercero. En cada caso vamos a ir ganando menos, pero lógicamente nos vamos a ir liberando de responsabilidades. En el último caso solamente tenemos que llevar clientes, pero en el primer caso nos tenemos que hacer cargo nosotros de absolutamente todo. Número 3, rentas de terceros. Esta realmente me encanta, aunque no es para todos. Se trata de comprar empresas o participaciones de las mismas al muy estilo Shark Tank o Marcus Lemoyne. Básicamente vamos a un negocio y les decimos que queremos ser parte con aporte de capital a cambio de un porcentaje de las ganancias y el control por cierto tiempo. Lo mejor es hacerlo con empresas pequeñas que tienen líneas de crédito limitadas o que no tienen contactos para ampliar capital. Te volvés un socio temporal. Ahí vos estás aportando capital a la empresa a cambio de un porcentaje de las ganancias y también podés exigir cierto control por cierto tiempo determinado. Todo va a depender de la cantidad de capital que aportes. Mientras más capital aportes, más posibilidades de decisión vas a tener dentro de la empresa. Lógicamente muchos lo que hacen es directamente ir para no complicarse demasiado y aportar el capital y solamente llevarse las ganancias retirando también el capital luego de cierto tiempo. Es decir, se firma un contrato por una determinada cantidad de años, se hace el aporte de capital, se retiran las ganancias durante todos esos años y al final se retira el capital. De esta forma se fondean las pequeñas empresas que no pueden acceder a buenas líneas de créditos a través de los bancos. Número 2. Rentas de intercambios. Esta fuente de ingresos ha hecho ricos realmente a muchas personas. Consiste en hacer de intermediario entre determinadas operaciones. ¿Qué tipo de intermediario? ¿Qué tipo de operaciones? Eso ya depende de lo que vos quieras. Podés ser intermediario hasta vendiendo libros. Los negocios más comunes son de tipo intermediario financiero, inmobiliario, crediticio, de bienes como autos o lo que se te ocurra. Esto puede derivar incluso en un sistema de generación de ingresos con sistema de afiliados. Algo muy de moda hoy en día. Pero la idea básica es generar rentas a través de la intermediación. Los que más ingresos están generando son los que intermedian en el sector inmobiliario tal vez hoy en día. Por lo que es una excelente oportunidad para comenzar en ese negocio en particular. Vos simplemente te llevas una comisión por unir a las partes. La idea es tratar de generar ingresos a través de este sistema sin tener la responsabilidad de llevar adelante el negocio en sí. Por ejemplo, en el caso de la intermediación inmobiliaria, vos simplemente tratás de unir al inversor o al comprador con la empresa que ofrece ese inmueble o con la persona que está ofreciendo ese inmueble y te llevas una comisión por ese contacto. Nada más. No te haces cargo de ningún trámite burocrático. Número 1. Rentas productivas. La fuente de ingresos más poderosa de todas. Crear tu propio negocio. Nada supera esta fuente de ingresos. Crear tu propio emprendimiento y empezar a facturar es lo único que te va a permitir multiplicar tu capital exponencialmente. Si no sabes por dónde empezar, en la descripción te dejo un curso totalmente gratis, pero hoy por hoy te diría que lo mejor es tener una habilidad concreta y explotarla al máximo. Te dejo algunos videos con ideas de negocios para que desarrolles tu propio emprendimiento. Acá abajo en la descripción. Y hasta acá el video del día. Espero que te hayan gustado estas fuentes de ingresos. Y ahora te pregunto, ¿cuáles son tus fuentes de ingresos principales? Déjame tu respuesta acá abajo en la caja de comentarios. Y si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal, darle like y activar la campanita. Si querés aprender más de inversiones y negocios, visitanos en www.academiasimple.com Y si tenés un emprendimiento y lo que les lleva al siguiente nivel, visitanos en www.emprendersimple.com No te olvides de seguirnos en todas las redes sociales y nos estamos viendo en el próximo video. Adiós.